Estas son las primeras tandas nacionales del día de hoy, domingo 2 de diciembre. El Reforma. Perdona, fustiga y promete. El Universal. Contra la corrupción y no busca reeregirse. El Milenio. No tengo derecho a fallar. La Jornada. Amlo. Ténganme paciencia. Recibo un país en quiebra. El Excelsior. No tengo derecho a fallar. El Heraldo de México. Pongamos punto final. Empecemos de nuevo. El Sol de México. Me canso ganso. El esto. Ni con tele.